Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces viene la pregunta que, bueno, ¿cuándo se dijo que lo común? Realmente nosotros, como un espíritu, tal como todos nos encontramos en el publicista a través de nuestro asesor, lo tenía ahí, a través de la página de internet. Entonces verificamos que por ello tomamos una referencia para proponarles a ustedes. Podemos tener algunos ejemplos. Algunos ya se han entregado al lugar, como bien lo que lo cogieron próximamente. Algunos lo entregaban en vez de diciembre, en vez de terreno. Y en esto también surgió como un poco de despacio. Decirlo en que algunos son votos. O en el coordinador, en este caso, que es nuevo, quizás no se les fue dada la votación de que formaba pago. La comunidad formaba pago en el mundo, y por eso es que, entonces, los estudiantes de hoy. Entonces, son las situaciones que creo que ustedes podrían recibir conmigo. Y, entonces, los mandos como referencia en el Estado, sigo en la computadora. Y gracias, de verdad, los Estados Unidos. Ahora también, debo decirles que, como cuesta para 27 de marzo, estaremos prácticamente eligiendo a los nuevos miembros del común. Pero para esto, es de suma importancia, es indispensable y preceptible, que, por favor, tomen como traducido, los que vayan a conformar partes comunes, definitivamente, deberán tener, de preceptar, de su propia comunidad, o sea, de salida. Y, para esto, se necesita la copia de la que nos espalda, definitivamente, porque no es posible ingresar de otra manera. Yo creo que, para esto, la asamblea de su propia comunidad, anille al cocode, y el cocode se elige, o elige al corredor del cocode. Y luego, también, queremos decirles, que esta es, también, la lección, para los que conforme el común, que pueda celebrar una reunión. Su reunión. Tomemos los tres sectores. Bueno, el sector uno, lo que presenta, seis miembros del sector, el sector dos, son ocho, y el sector centro, son seis, para un total de 20, ¿verdad? Pero, para esto, es importante que se haga de acuerdo a la democracia. Porque, de verdad, mi forma de criterio, Juan Carlos, las manipulaciones, de verdad, no son nada laboral. Les sobramos, tanto el sector uno, que el sector dos, que el sector centro, puedan celebrar su reunión con todos los representantes, los dominadores de cocodes. Y de ahí, surjan los seis miembros, que hablamos del sector, todos estos sitios. Los seis representantes, van a formar el común. un grupo. Pero, para esto, nosotros también, estaremos identificando, a través de un miembro del Consejo Municipal, que estará participando, directamente con ustedes, en calidad del conservador. Entonces, son los pasos a darse en los próximos días.